Aplausos Vamos a hacer un tema bastante nuevo, vamos a estrenar un tema que tiene muy poquito tiempo de compuesto y que no tiene mucho que ver con el palo que venimos haciendo es una voz a Nova Lenta, que es una especie de tributo a bueno, a personas que de repente últimamente se están despidiendo, se están yendo a otros lugares a otras esferas y que bueno, a veces cuesta un poco separarse de esas personas que han significado tanto en nuestras vidas y este tema está conectado también con un género de música el cual de alguna manera es un país limítrofe y de alguna manera también yo amo mucho y nada, se llama La Partida y está inspirado en las personas que por ahí se nos adelantaron en el camino Bueno, una vez, hola, hola, hola Se va nuestro amigo Aruna y convierte nuestra actividad Muchas gracias 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 El amigo Pagasanta Pero Pagasanta se queda con nosotros, nos lleva a tocar también No, Pagasanta va al asado por nosotros Un aplauso para Rubén también Gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.